Recuerdo la locura por Miguel, pasión de mi juventud, la inocencia, mi primer amor. ¿Se va a recuperar, doctor? María ha sufrido daños cerebrales, quizás irreversibles. Quisiera volver a cuando era niña. Recuerdo mis juegos en el jardín, mis cumpleaños. Cada día escuchaba a mi padre componer. Yo bajaba y me sentaba a su lado y componíamos juntos. Mi padre dedicó muchos momentos de su vida para hacerme amar la música. Mi primer amor. El deseo. El nombre de Miguel me invade con pasión. Pronto se volvió posesivo. Pasó a ser una sombra gris de lo que era. Estaba frustrado. Solo me hablaba gritos. Siento que las caricias de Miguel se deslizan por mi cuerpo como las notas del piano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!